Pequeños y Grandes Hola como están Pámpanos, Pámpanas y amigos de Youtube Sean bienvenidos a escuchar este hermoso mensaje para el día de hoy 21 de febrero Y la palabra de Dios dice Bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes Esta escritura se encuentra en el libro de Salmos capítulo 115 y versículo número 13 Esta es una palabra de aliento para aquellos que son de una condición humilde y de un patrimonio insignificante Nuestro Dios tiene una agraciada consideración por aquellos de poca propiedad poco talento, poca influencia y poco peso Dios cuida de las cosas pequeñas de la creación e incluso considera a los gorriones cuando se posan sobre el suelo Nada es pequeño para Dios, pues Él hace uso de agentes insignificantes para el cumplimiento de sus propósitos El hombre más insignificante debe buscar la bendición de Dios sobre la base de su pequeñez y encontrará que su reducida esfera es una esfera feliz Entre quienes temen al Señor hay pequeños y grandes Algunos son bebés y otros son gigantes Pero todos ellos son bendecidos La poca fe es una fe bendecida La temblorosa esperanza es una esperanza bendecida Cada gracia del Espíritu Santo, aunque sea solamente un capullo lleva una bendición consigo Además, el Señor Jesús compró tanto a los pequeños como a los grandes con la misma preciosa sangre y se ha comprometido a preservar tanto a los corderos como a las ovejas adultas Ninguna madre descuida a su hijo porque sea pequeño Es más, entre más pequeño sea, con más ternura lo criará Si hubiera alguna preferencia de parte del Señor sería esta No los clasifica como grandes y pequeños sino como pequeños grandes Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida Acuérdate que, separados de mí, nada podéis hacer Juan 15.5 Si te gustó el video dale a me gusta, suscríbete y compártelo con aquellos que posiblemente les interese Te recuerdo que este mensaje es parte de la chiquera del Banco de la Fe de Charles Purgeon Traducción de Adam Roman Este video es editado por un servidor Rodolfo Díaz para los Pámpanos Los espero el día de mañana con el siguiente devocional